Nada de hay hermano, no sales, ¿entiendes? Hijo de la... Che compadre, vives lejos y la glorieta es gruesa compadre ¿Qué pasó compadre? Mira compadre, esa es la casa donde vive el güey este que me atropelló Póngale que sí compadre, pero que se gana, vámonos al taller ya hombre Por favor, no le haga nada a mi cuñada Yo no tengo el dinero que ustedes me están pidiendo Hola, soy Beto y soy dueño de un taller muy próspero ¿No reconoces a tu compadre? ¿Josefo? El mismo compadre Ya decía yo compadre, esas mañitas ¿Qué pasó compadre? Deje que le expliquemos Sí Beto, cálmate Mire, llegaron los secuestradores Vaya, vaya Vamos a ver de qué estás hecho, cabrón ¿Dónde está el otro, cabrón? No sé nada No sabes nada, cabrón Pásame las pinzas ¿Qué te van a hacer? Nada, nada más te vamos a hacer maniquiu Su salud sigue muy dañada Requiere de mucho reposo Y sobre todo, nada de corajas Perjento Filtrafa Sí, señor Te encargo mucho La vigilancia al hospital Sí, señor Y ahora, güey, ¿qué estás haciendo? Estoy fumando Pero si tú no fumas Y además el comandante te va a regañar Es que me lo acabo de encontrar ¿Y qué marca es? ¿Qué ves? Elefantes Arañas Arañas Cocodrilos Ratas ¡Chíndenle a su madre, pinche ratas! No, güey, no me las avientes Ustedes también las ven O nada más yo ¡Gosepo! ¡Se te acabó el corrido! Les vamos ya a relatar De una historia De un dicho que según dicen es verdad Pues dice que lo que siemblas cosechas Y eso a mí me da tristeza Porque vi que no es verdad Espero escuchen muy bien estos versos No es mentira Ni es un cuento De la triste realidad Espero escuchen muy bien estos versos No es mentira Ni es un cuento De la triste Realidad Y ustedes sigan en la película ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!